Las autoridades de Indonesia suspendieron este miércoles de manera temporal debido al mal tiempo la búsqueda de una de las cajas negras y restos de las víctimas del avión siniestrado el pasado sábado con 62 personas a bordo. Las condiciones climáticas, con fuertes vientos y olas de más de dos metros, han impedido la búsqueda. Ahora los equipos de rescate esperan reanudar la actividad cuanto antes, posiblemente el jueves por la mañana. El martes los buzos pudieron rescatar del fondo del mar, a más de 20 metros de profundidad, una de las dos cajas negras del avión, la que registra los datos de vuelo como la velocidad y la altura. Aún falta encontrar la otra caja negra, la que graba las conversaciones en la cabina de los pilotos. Estas son esenciales para determinar cuáles fueron las causas del accidente aéreo, que se estrelló en el mar de Java 13 minutos después de despegar de Yakarta con dirección a la isla de Borneo. Entre tanto, continúan las tareas para identificar los cuerpos de las víctimas con el análisis de unas 60 bolsas con restos humanos recuperados del lugar del accidente y que ellas se encuentran en un hospital de Yakarta. Gracias por ver el video.